Bueno, había dos nombres propios muy concretos, Emilio Aragón y Robert Duhal. Y ni siquiera estaban en una balanza, es que eran los dos del mismo lado de la balanza, con lo cual era muy difícil escaparse. Y Emilio, bueno, nos habíamos conocido un par de años antes y nos habíamos caído muy bien y había habido como un feeling especial y yo tenía ganas de trabajar con él, además porque tenía referentes, así amigos comunes, que habían tenido una muy buena experiencia. Y bueno, era también la oportunidad de en una misma peli trabajar con dos personas, que curiosamente, con Emilio, sin tener una grandísima diferencia de edad, pero que fue un referente también televisivo para mí en su momento. Y un cómico que hizo una manera de hacer en su momento que nadie hacía, de una familia, además, que es parte de tu infancia y que en un momento dado se desmarca, pero ya como trabajando un tipo de humor como más de BBC y tal, no sé, había ahí. Y luego Robert Duhal, que era también la otra referencia cinematográfica como del top ten. Bueno, esto te lo dicen siempre los directores, tienes que fiar después de lo que dicen. Y yo decía, a ver, tío, esto es pequeño, pero es que, joder, te lo tienes que hacer tú, tío. Es que es un sol, lo puedes hacer tú, porque aparece muy poquito, pero tiene que ser contundente cuando aparezca, necesito algo y tal. Entonces, bueno, uno intenta creérselo también, porque bueno, como te regalan los oídos, pues también viene bien, que te lo cuenten. Pero él, claro, necesitaba que fuese un personaje que no fuese especialmente estridente. De hecho, una acotación que había en el guión, en la cual ya tenía que aparecer el personaje con un ojo, como un huevo cocido, ahí, ciego y tal, que yo creo que era un recurso de guionista para darle contundencia en la literatura, pero que luego, bueno, resultaba un poco arquetípico para nosotros la peli. Eso, desde el primer momento ya huimos, porque mi yo decía, bueno, prefiero contar contigo, con tu capacidad como actor, si logramos que, bueno, que pensemos en que este tipo puede volver a aparecer, pues va a aparecer un poquito al principio y luego vamos con el resto de los personajes, sabiendo que hay algo que le pertenece a este hombre y que en algún momento aparecerá para llevárselo, como efectivamente ocurre con Panamá. Sí, lo que pasa es que para mí, por ejemplo, era muy ilusionante hacer este tipo de peli, porque yo he visto muchísimo cine así como este, y para mí es un tipo además de imaginería que me gusta especialmente, la del rural norteamericano. Siempre lo he tenido ahí desde pequeñito, mi padre era un amante de los westerns y yo siempre he tenido, pues eso, el mundo tejano y el mundo fronterizo, digamos, de estos seres que se producen al albur de las fronteras, que están ahí, que saben que hay un lugar mejor al otro lado, que cruzar la frontera para hacer cosas malas o cosas muy buenas, no sé, es algo con lo que he crecido mucho más en el cine, quizá que con otras cosas de aquí, ¿no? Aquí tengo los referentes también propios de la profesión y que evidentemente has visto porque es lo más cercano y es lo tuyo, pero claro, el cine americano nos lo ha impuesto directamente, lo hemos tenido que ver sí o sí, pero a mí este tipo de cine, las road movies con muy poquitos personajes, carreteras muy largas, coches clásicos de la cultura americana, pues bueno, es algo que yo tengo así muy cercano en mis referencias culturales. ¿Pirías saber algo si me puedes contar que estará en una columna? Ah, esto es El Desconocido, sí, pero es que esto es más adelante, es que yo ahora empiezo una peli pero no es esta, yo empiezo ahora a rodar con Julio Amede en el 19 de mayo y no es thriller, es otra, es drama, no puedo contar mucho. Y la otra se llama El Desconocido y es una película de Daniel de la Torre, es un director gallego y eso sí, es ya más puramente thriller, pero bueno, ambientado en una problemática que es muy reconocible, muy cercana de la realidad de nuestro país ahora mismo. Es el mundo de la banca, preferentes... Bueno, me parece bien que haya, como mínimo dos candidaturas está bien, quiero decir que siempre es mejor que haya contestación, quiero decir, para que la gente, pues bueno, ya como mínimo se plantee un par de opciones. Podría ser, sabe, la cosa automática de que Enrique siguiera, ya se presentara en otras y tal, pero está bien, está bien que haya esta piluca como la alternativa y está bien por lo menos ya que se genere un poquito de debate ya de salida. Yo creo que la academia, en cualquier academia siempre viene bien y en la española, pues no menos. Y creo que tenemos cosas, sobre todo porque hemos vivido tiempos muy convulsos en el sector, en la industria en los últimos años, igual que en el resto del mundo, y nosotros no nos podemos abstraer de la crisis y del cambio de tiempos y de formas de hacer también y de plantear. Y creo que, bueno, que esté el debate a la orden del día y que ya la gente, digamos, dialogue sea simplemente por la cuestión de que van a haber unas elecciones y que haya dos opciones diferentes, creo que como mínimo es sano. Luego ya, quien gane o quien se lleve eso, pues ya, bueno, pues hay unas elecciones y ya, pasará lo que tenga que pasar. Cualquier cosa yo creo que es buena. ¿Y tu avance con el público? Bueno, yo no la he visto todavía, o sea, yo no sé de los que he contribuido a los cuarenta y pico millones, pero vamos, primero me parece una maravilla, luego que sea tanta pasta una peri española. Luego hay un cierto orgullo patrio, así, de haber pulido, digamos, a todas las producciones que han venido de fuera, eso siempre está bien. Creo que nos viene muy bien para los números, sobre todo para, bueno, para nuestros ministros maravillosos, como Berti y Montoro, creo que está bien, por lo menos ya tenemos algo que, ¿no? Bueno, Montoro tiene que estar muy contento, se ha llevado el 21% de esos cuarenta y pico millones que está haciendo ocho pedidos vascos. Y luego creo que, bueno, que ha sido un acierto total, quiero decir, estas cosas que creo que también son un poco casuales, un poco coyunturales, es decir, que uno nunca sabe cuándo con una peli va a funcionar, ¿no? Me alegro mucho además también porque tengo amigos implicados en la producción y me alegro que les haya sonado la flauta con esta. Y es sorprendente también cómo el espectador, cómo se despestan las curiosidades de los espectadores con cosas así un poco inesperadas, porque un éxito tan arrollador, con algo que sí, evidentemente, tiene un componente sociológico peculiar, está bien. Y creo, bueno, si hay un poco el hilo de Vaya Semanita, de aquello que se había empezado ya en el País Vasco, que supieron entender, digamos, que hay que reírse un poco de lo de uno para asumir a veces situaciones que han sido muy duras, sobre todo en Euskadi durante muchos años, y el humor siempre viene bien para relativizar un poco un conflicto que ha sido muy difícil y muy duro y que además se ha manipulado mucho por parte, sobre todo, de la clase política. Pues por lo menos en este caso los políticos no han metido baza, han sido los cineastas y lo han hecho muy bien, con lo cual, mejor imposible. Gracias.